El inicio de la acción del gol de la Atlético de Madrid, Augusto, vamos a ver, recorte, tiene espacio, su disparo, madre mía, la veía adentro, y yo creo que Augusto también hubiera sido su primer gol, y creo que Luis Enrique también la veía adentro, ahí pasividad, como se preparó la acción para armar la pierna derecha, y ahí el zapatazo que sale por poco.